Con un alto sentido de servicio y trabajo tripartita, entre el gobierno de Naucalpan que encabeza la alcaldesa Patricia Durán Reveles, el sindicato local del SUTEIM que dirige Tomás Palomar Esparra, así como la presidenta de colonos de Ciudad Satélite Beatriz Gómez Velasco, se llevó a cabo la macro jornada número 25 en el lugar conocido como el Paseo de las Marinas. Cabe resaltar que este lugar es visitado diariamente por cientos de personas que practican algún deporte, pasean a sus mascotas o simplemente buscan un lugar de entretenimiento y relajación para sus familias. Por ello, con el apoyo de los más de 250 trabajadores del SUTEIM, se realizaron trabajos de poda de pasto y el clareo de árboles y arbustos, con la finalidad de mantener en perfectas condiciones esta importante área verde de la zona de satélite. La cuestión es que todos somos mexicanos y todos debemos estar interesados en recuperar nuestro país, que desafortunadamente está en un clima muy álgido en todos lados y que tenemos que hacer conciencia y el mensaje que debemos mandar es de unidad, porque solamente todos juntos vamos a poder recuperar todo lo que se ha ido perdiendo en el paso del tiempo. Estamos llevando a cabo la restauración del entorno urbano. Colonos de Ciudad Satélite, en colaboración con el COPASI Satélite, tramitamos esta jornada, esta maxi jornada en la que se encuentran aquí todos los trabajadores de mantenimiento del gobierno municipal, así como del SUTEIM, de los cuales hemos tenido muchísima ayuda. Ciudad Satélite, lugar emblemático del municipio, pero que como todo fraccionamiento requiere de mantenimiento. Invitamos a toda la sociedad satélite, a que se sumen. Recuerden, somos ciudadanos trabajando por ciudadanos. Servicios públicos es lo único que necesitamos en este momento adicional a la seguridad.